Bueno, en las últimas horas circulan documentos sobre la solicitud que Honduras ha realizado a la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá para conocer los movimientos y productos bancarios que pudiera tener el ex canciller Lisandro Rosales en ese país centroamericano. Honduras solicitó en el 2021 asistencia judicial a la Fiscalía Anticorrupción de la República de Panamá para que facilite cuentas abiertas y movimientos bancarios del ex canciller en ese país. En respuesta a esta solicitud, la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá pidió el 21 de mayo de 2021 a un banco de ese país los registros de movimientos bancarios del exfuncionario hondureño. El documento firmado por la entonces fiscal del circuito anticorrupción Talía Palacio Gutiérrez se lee, la República de Honduras ha solicitado auxilio internacional vía asistencia jurídica a través de la cual se solicita conocer si el señor Lisandro Rosales Banegas registra en nuestro país algún producto bancario. El Ministerio Público solicitó, el Ministerio Público Hondureño, específicamente información relacionada a las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, de plazo fijo, tarjetas de crédito, chequeras asignadas entre enero de 2015 a diciembre de 2020, por lo que de existir productos a nombre de las personas mencionadas solicitamos se le sirva remitir debidamente autenticada y detallada en el oficio de información que ha publicado en las últimas horas tunota.com. Y el ex canciller Lisandro Rosales de inmediato ha reaccionado a través de la cadena HRN acerca de esta información que trasciende ya en los medios locales, tanto impresos como digitales. Lo escuchamos a continuación. Realmente siempre que un órgano judicial del Estado, un mandado de controlador del Estado me ha requerido, yo he sido transparente y he actuado como en mis 20 años de vida pública lo he hecho con diligencia y con transparencia. En julio del año 2021 el Ministerio Público solicitó información no se ha derivado de qué línea de investigación, lo cual fue contestado por parte del Ministerio Público y la Procuraduría de Panamá, en donde en los 45 bancos registrados en Panamá no encontraron ni una tan sola transacción a mi nombre o relacionada conmigo. Es lo que le digo, el informe de regreso regresó en junio del 2021 y la respuesta que dio la Procuraduría de Panamá es que no encontró ninguna transacción en el periodo comprendido que solicitó el Ministerio Público desde el 2015 al 2020, ni una tan sola, refiero, ni una tan sola transacción en vista de que no tengo cuentas en Panamá, no tengo activos en Panamá, no tengo bienes en Panamá, ni nada que me relacione, por lo que este documento que están haciendo circular son verdades a medias, porque obvian el proceso, lo más importante que es la parte resolutiva del documento, donde claramente de Panamá se informa que ninguna de las instituciones bancarias encontraron ninguna transacción a mi nombre. El único lugar que pueden encontrar cuentas bancarias mías es aquí en Honduras y en ningún otro país del mundo.